¿Qué onda chavos? Mi nombre es Ulysses Leyer, bienvenidos a otro video en el canal. El día de hoy como subtítulo dice voy a hacer un unboxing del último mini álbum de Jessica, Bip Bip, en su versión Star. Ahora, yo ya había hecho un unboxing de la versión Golden, así que si no la han visto, vayan a abrir todo mismo mi canal y véanla. Pues vamos a empezar. Desde la parte de atrás, como pueden ver, las canciones son Better Late Than Never, Bip Bip, Get It, Got It Good, con Amber de FX, Best Summer, Set Me Free y Bip Bip en su versión coreana. Ahora, como todos sabemos, este disco todo es en inglés y nada más este Bip Bip tiene versión coreana. Esta es la parte de adelante. Ahora, este no lo he portado original, yo le cambié porque ya ahorita van a ver, pero el disco trae unas tarjetas y pues tú le puedes cambiar la tarjeta de enfrente a la que más te guste. Ya una vez que lo sacamos, esto es lo que incluye que es el photobook, el disco obviamente y un póster doblado y también la photocard. La photocard ya la saqué, esas se las voy a mostrar hasta el final y pues empecemos con el photobook. Esta es la parte de adelante, como pueden ver, es un corazoncito, o bueno, un corazonzote. Y pues vamos a ver las fotografías. Ahora, algo que me gustó mucho de este disco es que, pues sí, son dos versiones diferentes y por ende las dos versiones tienen fotografías totalmente diferentes. Me gusta mucho cuando hacen eso, porque luego ya ven que hay álbumes, no hablando de ninguno en específico, pero ya ven que hay álbumes que aunque saquen versiones diferentes, lo único que cambia a veces es nada más la portada, el contenido es exactamente igual y en este caso con Jessica no. Tanto el photobook es diferente, las photocards son diferentes, los pósters que te pueden tocar entre versión y versión son totalmente diferentes. Entonces eso es muy bueno y por eso me compré las dos versiones. Además me gustó porque es la primera vez que Jessica hace esto, es la primera vez que saca versiones diferentes de sus mini álbumes. Como sabemos de sus primeros tres mini álbumes salieron únicamente una versión y está bien, no me quejo de eso, pero pues yo como soy un coleccionista de discos físicos siempre es bueno tener diferentes versiones para comprar y para disfrutar, ¿no? Entonces como pueden ver aquí las fotos, no sé por qué se me están pasando todas juntas. Ojalá Jessica próximamente, yo sé que está haciendo gira, pero pues ya saben, Jessica nada más hace giras en Estados Unidos, digo en Asia. Esperamos próximamente haga giras fuera de Asia, específicamente en Estados Unidos y si ojalá, si Dios es grande, vienen en Latinoamérica. Este es el disco, como pueden ver también es diferente a la versión Golden y pues igual incluye tarjetas totalmente diferentes que ahora les voy a mostrar. Esa es la que yo había puesto adelante porque me gusta mucho y atrás vienen las letras de las canciones, aquí está Bip Bip, nada más, Jessica hermosa, Set Me Free la que canta con Amber nada más y esta también me gusta mucho. Jessica como saben siempre se ve hermosa y están muy muy padres todas las fotografías. Antes de mostrarles la photocard, también les comentaba que viene un póster doblado y este es el que a mí me tocó. Creo que por versión había tres pósters diferentes y tres photocards diferentes. Entonces, bueno a mí me tocó este. Como pueden ver, me disculpan que no se los puedo mostrar todo completo porque no tengo mucho espacio aquí donde estoy grabando, pero bueno me tocó este. Y ya por último, esta es la photocard que me tocó. Nada más. Les comentaba, son tres, en total son seis photocards diferentes y creo que también seis pósteres diferentes y pues yo estoy muy contento con los que me tocaron. Pues ya chavos, en este caso esto fue mi unboxing de Bip Bip de Jessica en su versión Star. También ya hice unboxing de la versión Golden. Si no la han visto, vayan a verla. Espero que les haya gustado el video. Les recuerdo en la parte de abajo les voy a dejar mi TikTok y mi Instagram y mi Facebook también por si gustan agregarme o seguirme. Y pues recuerden, si les gustó el video, recuerden darle like, compartirlo y suscribirse al canal. Mi nombre es Luis Leyer. Hasta la vista y bye.